este frijol es negrito también llegó al punto de cosecha este es un negrito un negrito de mata baja y ya lo andamos recogiendo también porque se va a empezar a caer también es éste es esta variedad dijo el negrito aquí está aquí está donde lo vamos con el negro con el de mata baja desde aquí ya está y lo andamos recogiendo miren porque ya se está empezando a caer es esta variedad negrito de bolita vamos a a cosecharlo cargó bien ahí se los comparto este todavía está medio verdión pero pues ya este cortándolo ya se seca aquí andamos vamos a seguirlo cortando para recogerlo bien pues ya este es lo que vamos este cosechando este es el frijol que vamos sacando las variedades aquí están miren este es un es un moradito aquí está ya el que vamos limpiando para consumo o para la venta aquí está este es una variedad acá tengo el otro es otra variedad pero es este ya hemos vendido entonces ya nomás me quedó este bueno voy a desgranar más pero es otra variedad ya hemos ya hemos vendido ya está saliendo el fruto de nuestro trabajo este aquí está por aquí tenemos más esta es otra variedad aquí está este es más rojo este es más rojo miren no sé ni cómo se llaman pero las variedades pero aquí están el otro fue más este es más moradito miren este que está acá es más moradito este miren no es igual que este este es más rojo este y este es más moradito más bajo el color son diferentes variedades miren este es más coloradito y este pues aquí tenemos este pinto también este es uno que tenemos este revuelto de todas las variedades un pintito yo no más normalmente no más había sembrado este este blanquito así pero pues se mezcló con todo este y pues ya es un pintito aquí que está que tenemos ahí y acá tenemos más variedades miren acá tenemos el flor de mayo está revuelto lo voy a separar pero este es flor de mayo miren acá tenemos otro otra variedad de acá miren esta todavía vaina para ponerla a secar bien pues vamos a a ver cómo se está cosiendo este frijolito porque hemos puesto a coser unos para ver qué deliciosos están vamos a comer nuestros frijolitos nuestros frijolitos que cosechamos nosotros mismos de la parcela vamos a a ver qué tal van en cocimiento vénganse vamos a a ver la olla qué tal va bueno pues miren aquí finaliza aquí finaliza todo el proyecto todo el trabajo de todo el año aquí viene a finalizar miren al tenerlos aquí ya en esta ollita de barro yo me gusta mucho coserlos aquí en esta olla de barro no me gustan de olla express no me gustan de otra manera más que en olla de barro olla de barro coserlos para este para deleitármelos obtener un sabor mega mega sabroso aquí están miren ya aquí acaba todo el trabajo aquí acaba todo el el arduo trabajo de todo el año grabándoles por allá como lo siembro acero labranza como lo deshiervo como lo abono aquí está aquí termina estas son las recompensas esto es lo que obtenemos de una gran labor voy a probarlo a ver qué tal qué tal está a ver qué tal quedaron a comernos uno a ver qué tal miren a ver pues ni para que les ni para que les presumo el sabor están de 100 la verdad esto es lo que lo que me causa ya la satisfacción y aquí vienen a terminar para comerlos sanamente sin químico sin conservadores aquí están naturales del campo a la olla y de la olla a nuestra mesa para consumirlos con toda nuestra familia feliz bien amigos pues aquí quedó este video con esta preciosa olla que nos va a dar de comer ahorita hoy en esta tarde ahorita los vamos a acompañar con un pedacito por ahí de chorizo para darle el toque final quedan de rechupete bueno pues aquí acaba el video de los frijoles así quedan aquí ya en la olla aquí este no los vamos a echar ahorita suerte amigos se los recomiendo hay que sembrar para consumir sano hasta la próxima hasta la próxima Gracias.